En medio de las montañas, como en este paraíso de la humanidad hace mucho calor, en el día caliente a 50 grados le pusimos, le estamos instalando este otro super bebedero, mirenlo, agüita bendita, aquí vienen serpientes, vienen ranitas, vienen zarigüellitas, fauna y flora, beneficiados con estos puntos refrescantes, aquí, ahí tengo otro, vean, ahí está Paul Volker comiendo. Un punto refrescante y comidito, y aquí para las serpientes, cuando vengan a tomar agüita, siempre van a encontrar agüita, y esta poncherita, esta vasija es de 5 litros, vean señores, aquí le echamos, miren, se tomó todo el agüita, 5 litros de agua, fresca, pura, divinamente hermosa para todos ellos, Para que tengamos la oportunidad de disfrutar de este paraíso hermoso, de día y de noche con agüita fresca, está deliciosa la agüita, mirenlo, agüita fresquita para nuestros angelitos del cielo, y de la tierra, señores, esas son las noticias más lindas del mundo.